Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol y la recocha al Barbie Ortiz a estas horas de la tarde, este miércoles 13 de marzo de Belgrillo. Ahora la bola que vara, ahí dice para el golpe. Hoy en marzo. Este fuerte viento que asolta la barrera de Siloé, con 26 grados de temperatura, solo con la ola. Avanza el equipo Zapote. Seguimos pues con fútbol en Siloé, fútbol en la de cocha del Barbie Ortiz, solo, solo se lo lleva. Quiero estar el gol. Falta el... Falta el arquero. Quiero hacer amarilla porque era... El mínimo amarilla porque era el arquero jugador. Estaba solo. Después está el gol. El segundo gol. Está bien. No.